Julián Lepayle, felicitaciones. Confirmaste, lo mostraban los entrenamientos y apareció en la clasificación esa vuelta que te permite la pole position. Buenas tardes, sí. Muy contento, agradecido al equipo por el gran auto de esta fecha y, bueno, a tratar de rehacernos de las dos fechas anteriores que fueron malas. Esto, la verdad, que nos pone muy bien. Significa que el trabajo que se hizo para esta fecha sirvió, así que, bueno, nada, muy contento. Si bien en los entrenamientos el auto se había mostrado contundente, habías hecho una pequeña diferencia con el resto, sobre todo con tus compañeros de marca, con los etios. En la clasificación apareció un kinética, apareció el puntero del campeonato posco. ¿Te lo esperabas ahí? Sí, sí, seguro. Yo ya sabía que el entrenamiento estaba guardando, estaba por detrás de sus compañeros de equipo y Nico siempre es el mejor, así que sabíamos que iba a estar para pelear la pole. Y, bueno, así fue. Por muy poco se la pude ganar, así que, bueno, contento. Y, nada, ahora esperar a ver qué pasa mañana en la serie y después cómo se da la final, ¿no? ¿Cuál fue el punto fuerte del Toyota en todo este viernes y el que pensás que por ahí te puede llegar a ayudar para el resto del fin de semana? Y me puede defender doblando, doblando la curva 1, la bajada del tobogán y la última curva, cerrando, también la hace muy bien, quiebra bien en la mitad. Eso es fundamental. Después, bueno, contra los autos de mi marca estoy muy bien en la recta, estamos muy parejos todos. Así que, nada, esperar tener una serie que creo que la voy a alargar con otros Toyota. Y, bueno, después en la final veré cómo salgo de la serie y después analizaremos qué hacer para la final. ¿Se va a trabajar algo para lo que van a hacer las series de mañana o te quedaste conforme con el rendimiento? No, puesta a punto del auto está bárbaro. Hay que ver qué gomas elegir en cada tren, bien, mirar cómo rindió cada uno a lo largo del día para no equivocarse. Bueno, que sea un sábado con éxito, que siga lo que se fue cosechando el día viernes y que termines de la mejor manera el fin de semana. Gracias por pasar por Mundosport. Bueno, ojalá, muchas gracias. Agradezco al GR Competición, a Castellano por el motor y, bueno, a todos los auspiciantes que hacen el esfuerzo para que me venga a divertir. Bueno, una alegría parcial sirve, así que este buen viernes va para todos ellos.